La Corte Constitucional otorgó presonería jurídica a la Colombia Humana. El precandidato presidencial por este movimiento, Gustavo Petro, en su visita a la capital del Cesar, se refirió al respecto. Primero es un acto de justicia, que le agradezco a la Corte Constitucional su determinación. Es un acto de justicia. Segundo es una especie de crítica a una institución, el Consejo Nacional Electoral, que efectivamente tomó la decisión de conculcar los derechos políticos y de la oposición, en este caso, al segundo movimiento más grande de Colombia, hoy la primera fuerza política del país, por razones exclusivamente políticas. Y es que el Consejo Nacional Electoral está conformado por los rivales políticos de Colombia Humana. Y tomaron una decisión parcializada en contra de un derecho fundamental de 8 millones de colombianos y colombianas. El Consejo Nacional Electoral como institución debe cambiar. Colombia necesita una autoridad electoral independiente de los partidos y del interés partidista que sea capaz de garantizar transparencia electoral. Esta decisión de la Corte Constitucional demuestra que lo que hemos tenido es una autoridad electoral parcializada afín a un tipo de política y absolutamente enemiga de otro tipo de política. Y eso no puede ser en un régimen democrático. Viene una organización, digamos, partidista. Nosotros priorizamos el pacto histórico. Es un aglutinamiento de diferentes fuerzas sociales y políticas de cara a construir una nueva forma de gobernar. Y es que unos y otros, unas y otras, podamos ponernos de acuerdo en los pactos y en las reformas fundamentales para poder convivir en paz en Colombia. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos Bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook